Solo quería enviarte un WhatsApp pa' ver qué tal estás Ni lo tienes que abrir, estas cosas son menos pa' usted y más pa' mí Cuando me siento solo envío pajaritos al aire pa' volar Y espero que un día estos uno de ellos aterrice a tu lado Si aún no crees que es buena idea, pues déjame en visto, no pasa nada No pasa nada Si tengo que elegir entre lo que quiero o lo que es mejor pa' mí No tendré una decisión de meter mi bruma en la tinta Pa' escribir unas palabras Y si me respondes yo no estoy seguro de lo que haría, no Te explico las novedades de mi vida o te pido perdón Si te hablo clarito no tengo preparados mis pensamientos, baby Cuando me siento solo envío pajaritos al aire pa' volar Y espero que un día estos uno de ellos aterrice a tu lado Si aún no crees que es buena idea, pues déjame en visto, no pasa nada No pasa nada Si tengo que elegir entre lo que quiero o lo que es mejor pa' mí No tendré una decisión de meter mi bruma en la tinta Pa' escribir unas palabras No tendré una decisión de meter mi bruma en la tinta Pa' escribir unas palabras No tendré una decisión de meter mi bruma en la tinta No tendré una decisión de meter mi bruma en la tinta No tendré una decisión de meter mi bruma en la tinta Pa' escribir unas palabras No tendré una decisión de meter mi bruma en la tinta